Bienvenidos. Estás conectado a la transmisión en vivo de los días lunes del canal Eternity Sanidad Interior. Un espacio para entrar a conocer más de nuestras almas, de nuestro mundo interior, de nuestra realidad espiritual y humana. Una realidad sobre la cual poco tiempo tomamos para darle el cuidado que merece, la atención que requiere, pues es dentro de nosotros donde radica la esencia y la vida misma. Donde están las respuestas y las claridades para resolver el crucigrama de lo que vivimos y experimentamos en la tierra. Y por sobre todo, porque al interior de nuestro ser es donde está la presencia del Dios vivo que está activo en cada latido del corazón. Conocer más de nosotros mismos y conocer más de Dios nos permite establecer esa unidad, esa relación íntima y personal en la que la mano clemente del Creador hace su obra de sanidad y libertad en cada uno. Busquemos y encontremos al Espíritu del Señor mientras Él pueda ser hallado. Hoy, como lo estamos haciendo en lo que va del año, continuamos estudiando los factores que nos impiden sanar. Entre estos factores internos encontramos el apego o los apegos. Así que iniciemos. Al nacer, los seres humanos en su etapa de bebés somos criaturas completamente vulnerables. Nuestras vidas están literalmente en las manos de otro. Somos dependientes de que se nos alimente, se nos cuide del frío, se nos dé abrigo y la protección sin las cuales se perece. En ese vínculo natural con quien nos cuida, nos apegamos, nos aferramos a esa protección como un acto de sobrevivencia. Por tanto, los apegos son principalmente lazos, vínculos profundos, ya bien sean emocionales, sentimentales, afectivos, con alguien que es para nosotros muy significativo. Así mismo, motivados por nuestras necesidades particulares, un alma también puede apegarse y aferrarse a lo material. Son definitivamente esos primeros años, con sus patrones y registros enterrados en la psiquis, las que van a generar un impacto en nuestra vida como adultos. Todos cargamos desde la infancia y sin descubrirlo, la seguridad o la inseguridad. Cargamos nuestra dosis de autoestima, la forma de resolver los conflictos, nuestra facilidad para amar o la incapacidad para confiar. Cargamos los miedos más profundos y las necesidades de afecto y aceptación. Y todo esto relacionado con la forma en que experimentamos desde esos tempranos años nuestros vínculos. Por ejemplo, un niño con buenos padres, quienes le brindaron seguridad, como adulto le va a ser fácil establecer relaciones confiables, estables. Es como si fuera una persona agradable para todos y bien recibida. Un niño desprotegido, en cambio, crece con miedo, con la sensación y el temor constante al abandono. Un niño que creció con desprecio, rechazado, muy seguramente será un adulto aislado, solitario, que le cuesta establecer contacto y comunicación con su entorno. La pregunta es, ¿por qué el alma se apega a algo o a alguien? Generalmente nos aferramos para encontrar en ello seguridad, tranquilidad, confort, realización personal. Para encontrar un complemento a su vida porque se siente solo, vacío o incompleto, con la sensación de que algo le falta. Y en su búsqueda de ese complemento se aferra a aquello que considera indispensable para estar o sentirse bien. Asimismo nos apegamos porque en esa necesidad humana de tener conexiones y vínculos, un alma necesita amar y ser amado. Así pasemos por tropiezos, dificultades y hasta negaciones. La verdad es que las personas jamás renunciamos al amor, al afecto, a ser importante para alguien. Igualmente nos apegamos por miedo, por temor, en un momento de crisis o debilidad, a veces por conveniencia, a veces porque estamos perdidos y nos aferramos a alguien buscando una tabla de salvación. En muchas ocasiones nos aferramos motivados por los traumas, los complejos, las carencias y la misma sobrevivencia. ¿A qué se apegan las almas? Bien, nos podemos apegar al dinero, al trabajo, a una posición social o estatus, a la belleza, a un lugar, a un espacio, a una experiencia o sensación, a un gusto, placer o preferencia, como los apegos sexuales. También podemos apegarnos a un grupo o comunidad o ideología. Muy frecuentemente nos apegamos a costumbres, a hábitos, a comportamientos, a maneras de ser y creencias. Sin embargo, los apegos más fuertes son hacia otra persona. Puede ser por amor, pasión, deseo, obsesión, dependencia, soledad o algún interés personal. Ahora bien, ¿por qué los apegos son un impedimento para sanar? Pues bien, si concluimos que el apego es una vinculación obsesiva hacia una persona, objeto, bienes materiales o una idea, entendemos que ese patrón del alma se vuelve constantes y además son insistentes. Se convierten en el objetivo primario de la vida misma porque se llegan a considerar que sin el objeto de nuestro apego, nuestra vida no tiene sentido, no se puede ser feliz y no hay posibilidad alguna de realización o satisfacción personal si esto está por fuera de la relación. A este punto, todo el corazón ha sido puesto en eso que lo apega, es por así decirlo, su Dios y el dueño de su felicidad. En su aferramiento, el alma está atada, anclada, no puede aceptar un rompimiento y una pérdida. De allí que las personas atrapadas en esa condición caen en grandes abismos de depresión, dolor, sufrimiento, enfermedad, drogadicción y suicidio. Los apegos son una cárcel para el espíritu, en donde el alma atrapada solo encuentra su bienestar, el consuelo y la protección si está dentro de ese vínculo activo. Es tan atrapante que la persona no concibe una vida normal sin ello. Es una cárcel para el espíritu porque el apego no tiene límites, es insaciable. Se siente una constante necesidad de esa persona o de ese objeto. Y en ese reclamo constante, el apego en su conducta es muy similar a una persona adicta. Queridos amigos, si hay una experiencia interior que atrapa y seduce y esclaviza la mente, las emociones, los sentimientos y el cuerpo, es el apego. Es una de las mayores causas del sufrimiento humano porque se pierde el autocontrol, la sensatez, el sentido común, la dignidad, el respeto, los valores y lo más grande es la libertad. Los apegos son grandes barreras para encontrar la sanidad divina porque el lugar y la prioridad que Dios debería tener en el corazón de una persona está ocupado. El apego es una forma de idolatría, es un gran pecado que rompe la relación con el Creador y hace imposible recibir la bendición de la sanidad. La verdad es que las personas necesitamos de los demás, tanto como de sí mismos, y por sobre todo también necesitamos estar conectados con Dios, raíz y fuente de todo sustento. Por tanto, vamos a orar. Vamos a llevar nuestros cautiverios a los pies del Señor, fuente de toda libertad y todo bien. Vamos a acercarnos a su presencia encantadora, llena de bondad y para encontrar reposo y descanso a nuestras almas. Oremos. Abrimos esta oración en el nombre poderoso del Padre Yahweh, del Padre Jehová. Abrimos esta oración en el nombre poderoso del Señor Jesucristo, en cuyo nombre oramos hoy. Abrimos esta oración en el nombre y en la presencia santísima del Espíritu Santo de Dios. En el nombre del Señor Jesucristo, atamos todo hombre fuerte y reprendemos todo espíritu perturbador que intente interferir en este campo de sanidad y de liberación divina. Amado Padre, concédenos la protección para este momento. Que tus santos ángeles nos cubran a cada uno en el lugar en que nos encontremos, así sea. Deuteronomio 7.9 Reconoce, por tanto, que el Señor tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel, que cumple su pacto generación tras generación y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Amén. Oramos, bendito Padre Elohim, fuente de todo poder y de gracia, por cuyo amor todo ha sido creado en el vasto universo. Nos inclinamos de rostro con un corazón contrito y humilde que te alaba, te adora y hoy, por sobre todo, te pide perdón. Un corazón que hoy reconoce cuán lejos se ha ido de tu regazo, buscando en otros brazos el consuelo y la protección que sólo en ti es posible. Alabamos y bendecimos tu nombre y agradecemos cada instante de vida que nos regalas. Agradecemos unidos esta noche y este momento, este altar encendido y esta experiencia de intercesión y de oración, donde nos acercamos con fe a ti. Bendito Padre, venimos hoy con un corazón cargado de emociones, Porque no nos ha sido fácil que hemos retirado nuestra mirada y nuestra fe de ti para depositarla en todo aquello que he podido ver, tocar y sentir. Porque bajamos la mirada de lo alto y de lo profundo para colocarla en otra persona. Porque colocamos el corazón allí, en ese lugar donde la polilla todo lo corrompe, es decir, en las cosas de este mundo. Vengo a pedirte perdón porque he estado absorbido, absorbida, invirtiendo todos mis recursos, esperanzas y anhelos, Y a mí mismo en personas y cosas que hasta hoy me lo habían significado todas, sin las que me he sentido morir, sin las cuales no he sabido cómo se puede vivir, A las cuales las he atesorado y las he idolatrado más que a mi propia vida. Vengo a pedirte perdón porque apegado a las cosas vanas, a los quereres del corazón, He dejado al lado el más grande mandamiento, Mateo 22, 37, 38, Y Jesús le dijo, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Sí, amado Padre, hoy vengo avergonzado buscando cambiar las prioridades de mi vida, Para abrirme y entregarme a ti de todo corazón, para salirme de esta vida tan aferrada a lo que no me conviene, A lo que no es para mí, a lo que me hace daño y me rebaja como ser humano. Vengo a ti porque en ti hay libertad, en ti está el poder que puede modificar el rumbo de mi vida, Para hacer un nuevo camino sin necesidad de forzar ninguna historia, ni forzar a nada ni a nadie. Vengo a tus pies para encontrar el verdadero amor, la aceptación que no he tenido, Siempre necesitado de una expresión de amor o de una palabra de afecto. Y quiero rendirme y entregarme a, aferrarme con todas mis fuerzas, En una relación donde tú seas a partir de ahora el soberano y rey de mi vida, El Salvador al que pueda apegarme sin freno ni medidas, sin cálculos ni estrategias, Sin miedo a que me abandones o te vayas, Sin tener que cruzar los dedos esperando si volverás de nuevo, Sin tener que perder mis principios, sin tener que sentir esta ansiedad y agonía que hoy siente mi alma. Que tú seas, Padre Yahweh, con el Señor Jesucristo y tu Santo Espíritu, El refugio de mi ser, el lugar donde encuentro cobijo, aliento y refugio, Donde la seguridad y la protección que me brindas, Sea la fuerza que me impulse, que me ayude a encontrar el verdadero norte de mi existencia, Que toda la felicidad que busqué por tantos lugares, en tantas experiencias, en tantos brazos, Me sea posible porque a partir de ahora y reconciliados para siempre, Yo puedo estar serenamente en ti y tú en mí, En un vínculo eterno e indesoluble de un hijo con su Padre. Amén. Primera de Juan 5.2 En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Amén. Hemos orado en el poderoso nombre del Señor Jesucristo. Querido amigo, gracias por acompañarnos en este espacio, En este hermoso proceso de reencontrarnos con la sanidad y con la libertad interior, Con ese regalo, con esa gran dádiva que Dios otorga a sus hijos. Te deseo para esta semana muchos éxitos, grandes aperturas y muchos cambios positivos en tu vida. Gracias por tu compañía y que Dios te bendiga siempre.